Esta residencia universitaria, ubicada en Bormojos, a tan solo 10 minutos del centro de Sevilla, ofrece un pequeño gimnasio, una sala de televisión y habitaciones con conexión wifi gratuita y zona de cocina. Las habitaciones de la Residencia de Estudiantes Fernando Villalón tienen aire acondicionado, suelo de baldosa, una decoración sencilla, baño privado y zona de cocina con fogones y microondas. La residencia dispone de una sala de televisión para relajarse. Hay un servicio de lavandería. Cerca de la residencia paran los autobuses regulares a Sevilla. También se puede llegar al centro de Sevilla en metro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.